Feliz miércoles, ¿cómo andan por ahí? Bueno, aquí tenemos un Rubicon 2008 y no es un Jeep normal de los que hago aquí los engranes o los recios o el paso este es un G2 viene súper reenforzado el cliente lo compró hace poquito no sabe nada de su Jeep todavía casi bueno, déjenme les digo lo que es este diferencial el gruesor de los Knuckles, miren súper grueso a comparación del Dana 44 normal de Rubicon lo que lo hace a este engrane y esa es mi primera vez que voy a hacer este tiene, a este no se le meten los que se llaman en inglés chimps, que son unas redonditas aquí para cuando le estás haciendo acetear el engrane este trae estas cosas que dan vuelta aquí y aprietan y es como va quedando el paso entonces este bueno, si se me hace que es más difícil de lo normal pero sé lo que donde es lo que yo quiero aquí entonces tengo que jugar con el piñón porque el piñón si lleva chins ahí este trae ahorita 4.56 no se mira pero trae 4.56 le vamos a poner 5.13 va a subir a llanta 37 bueno, ahí les voy enseñando paso a paso a ver este que algo les ayude buenos días ahí entre los comentarios me han preguntado varios que que quieren tratar ellos ellos viven hacen mecánica en general y dos o tres personas me han dicho por ahí que querían hacer sus propios engranes entonces volví a hacer otro video por si hay cosas que en el otro video no miraron a lo mejor en este pueden mirar en este ayer le estaba diciendo que yo no he hecho este tipo de engranes este no usa chins lo que es esto esto es lo que hace para sentiar los engranes este no usa eso este nomás se le da vuelta pero bueno lo demás viene siendo lo mismo entonces voy a dejar la cámara aquí grabando para que a ver si hay algo que ustedes en el otro video no miraron y en este si para que se ayuden tienen que tener cuidado que no revuelvan las copas que no revuelvan nada lo que es derecho derecho izquierdo izquierdo entonces lo que vamos a hacer ahorita vamos a quitar esto bueno continuamos porque también atiende el teléfono entonces este tengo que contestar las llamadas primero que nada quitamos la corona ok porque hay que limpiar los tornillos es muy importante si no limpian los tornillos y los dejan grasosos se van a aflojar entonces tienen que limpiarlos y echarles este tresla del rojo bueno este corona quiere especialmente este no se por qué pero bueno no pierden los tornillos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver este ya estaba por partirse miren se partió es que este es el de las llantas usamos porque está más delgado ya se partió bueno ahorita buscamos otro bueno aquí encontramos uno más corto bueno esto se lavan igual junto con lo demás pero yo lo que hago es lavo lo izquierdo primero lo traigo y luego lavo lo derecho para no revolver nada bueno ahora en el otro video les dije que tengan cuidado cuando quiten la corona no lo dejen caer porque si tiene este este candado van a dañar el adaptador se rompe muy fácil asegúrense que pongan la mano de este lado para que no se les caiga aquí porque miren si lo dejan caer lo rompe bueno ahí está este cliente traía 4.56 ya se los habían cambiado pero así lo compró él no sé qué marca serán estos pero es oh G2 ya mire son G2 4.56 bueno continuamos ahora vamos a sacar la laina que trae aquí abajo sin esta laina no queda van a batallar mucho para sentiarla entonces mejor quitarla claro esto se va a dañar pero pues de todo lo van a cambiar el balero entonces no importa que se dañe el balero vamos vamos que quede apretadito para que no se salga que no se les suelte esto porque les va a dar un trancazo en la mano que ya me lo ha dado a mí bueno ya aflojó pero les voy a decir algo espérame aquí ya como miran ya se levantó el balero entonces lo que les voy a decir es si aquí en Estados Unidos en veces se batalla para hallar el balero que trae aquí adentro entonces ustedes en su país si batalla también para hallar un balero cambien de copa al otro color si es que tienen esta cosa verdad para que no lo dañen y lo vuelvan a usar si es que allá en su país aquí nitro los tienen stock que es lo que compramos pero si lo si llegan a dañar uno o dos hay que ir y nos queda una hora de aquí pero pues no todos tienen a la tienda cerca entonces voy a cambiar de color de esta a una que lo agarra más para sacarlo y como este llega a su límite hay que agregarle una extensión adentro para que jale bueno ya regresé no les puedo poner música para que gente tenga nos quita los derechos entonces ahora le vamos a poner aquí otra extensión este agarra más está más ancho que este entonces agarra más el balero pero para comenzar no podemos usar este tiene que comenzar con el azul vamos a usar un dado de estos lo ponemos aquí ese está puesto allá la caja está aquí pero usa cualquier lío del filtro dice que está enredado si, si, si está enredado así pero la chica está cargada bueno ya hay que ajustar otra vez este así ponemos este aprietan el tornillo para que no desde aquí de la orilla y le vuelven a dar ok ok traten de mantener el área limpia para que hagan el mejor trabajo y no se les pierda nada bueno ya salió el balero no se dañó pero de todo nosotros no usamos este usamos uno nuevo pero si están allá como les digo en su país y batalla traten de hacerlo para que no se les dañe este esto es lo que quiero de aquí esto es bien importante sin esta van a tardar tiempo para setear el engrane este va en el nuevo hay que limpiarlo también esto lo ponemos junto con el otro que quitamos para dárselo al cliente y que se los lleve a menos que no lo quiera pues lo tiramos aquí al fierro bueno ya que quitamos ese ahora voy a quitar ese era el de enfrente voy a quitar el de atrás ahorita nos fueron a traer los engranes ángel por ahí tráemelo ah mire ya están llegando los engranes aquí ahorita tuvimos que ir a traerlos porque no los tenían ayer como les comenté estamos a una hora de nitro mire mire aquí están los engranes vamos a mirarlos 513 144 hay que ver porque uno es delantero y uno es de atrás aquí está esto hay que limpiarlo y agarrar una lijita como de unos 800 y limpiar los dientitos bien todo esto ellos le echan un químico para que no se oxide entonces cuando ustedes ponen la pintura si no limpian esto no les va a marcar bien y nunca lo van a setear porque no te está marcando la pintura bueno ahora que tenemos aquí estos tienen diferentes hoyos de diferente tamaño lo único que tienen que hacer es ver cuál es entonces vamos a ir a limpiar todo esto para que echarle es lo primerito que me gusta hacer limpiarlo y echarle el threadlock para que se vaya secando y ya regreso ahorita les enseño el próximo el próximo paso ok bueno continuamos déjenme les voy diciendo ya que le quitaron en inglés se llama el racer donde corre el valero aquí verdad hay que quitarlo este es el viejo si miran tiene como poquitos hoyos entonces el valero empieza a brincar y empieza a crear vibraciones y empieza a marcar el paso mal por eso es que cambian los donde va el valero y vamos a poner el nuevo miren la diferencia bueno obvio verdad porque es nuevo este va aquí y luego este es el valero que va en el piñón el que acabamos de sacar ahorita entonces lo que voy a hacer ahorita es la lo que quité del del piñón lo voy a poner el nuevo y luego voy a sentar este y asegúrense que por abajo engrasenlo porque ya cuando está puesto ya no lo pueden engrasar por abajo entonces este yo lo que hago yo los engraso de los dos por aquí arriba y por aquí y los sellos también que sean nuevos en este caso este aquí ya están estos son no son sellos normales en este porque es el G2 pero bueno ya ya está todo puesto ahorita nos vamos a montar el otro valero ya las vallones también ya están puestas como miran ya está entonces ahorita continúo más les voy enseñando poco a poco bueno continuamos ya tenemos aquí el piñón limpio ya le dimos con una lijita para limpiar bien todo lo que ellos le echan para que no se oxide ponemos la que quitamos la que le dije que es muy importante ahora vamos a engrasar el valero y lo vamos a ir a montar a la prensa ahorita ok bueno ahí les voy a enseñar otra vez bueno ya aquí está el valero puesto ya está prensado nomás no lo prensen de más porque si no también dañan en el valero donde él corre otra cosa ahorita les voy a enseñar que yo le pongo bueno continuamos ahora aquí ya es opcional y personal en el master kit viene estos se llama crusher esto es lo que hace que tanto se mete el piñón para dentro o para afuera en el axo yo en lo personal yo no uso esto ok yo uso este que se llama sólido lo pongo y yo voy ajustando la que tanto entra para dentro o para afuera dependiendo con estas lineas son de diferente tamaño tienes que estar midiéndolas y quitando el piñón pero si no quieren usar estos usan este pero si les digo que es una una parte muy importante y crítica para hacer los engranes por si no lo sabían en este bueno y llegó un conocido Eduardo que vino a pagarnos el una orden de para un winch y para el que nos compró el bumper del Rubicón que acabamos de comprar y ya que vino nuestro amigo Eduardo mire lo que nos trajo unas tostiarepas y nos trajo un cafecito de Colombia y unos dulces le agradezco gracias por traernos el detalle y ahorita me voy a comer una arepita de esas con un Red Bull para seguir dándole aquí a los engranes gracias gracias y el café pues me lo hago hoy en la noche y en la mañana me hago un cafecito también de bani canela ahí me gusta bueno yo normalmente hierbo canela y le echo al café pero miren que tal ya viene así bueno Eduardo vamos a preguntarte en el video si alguien quiere comprar este café donde lo hallarían y como y cuanto vale y también lo mismo de esto comentales ahí en los comentarios para que la gente sepa bueno ya conocen el Red Bull verdad bueno ok bueno ya que le estaba diciendo lo que le pusieron al Spacer ya ya lo puse hay que jugar con las con las lineas esas que les enseñé y así debe de quedar que no esté duro ni que quede tan aguado o sea que no tenga fuego y le tocan para afuera y para adentro que no tenga fuego tampoco y ahí miren está perfecto ahí ahora como este diferencial le estaba diciendo que es diferente a este no voy a jugar con las lineas aquí porque es diferente ahora lo que me tengo que enfocar es que el piñón esté tocando la la corona bien si no hay que jugar con el piñón otra vez bueno ya aquí es donde se le juega con esto y con este para que el haga para acá o para acá aquí tiene bueno es difícil de que de que sientan el este pero ya ahí ya está centrado bien pisado la reversa y para enfrente ahí quedó ahora nada más hay que echarle tres lag poquito aquí y a estos a darle al foot pounds que le llaman para que no se aflojen y nos vamos para el de atrás bueno este no es el dana que ustedes normalmente van a hacer o al menos que tengan el g2 pero si tienen el dana 44 de rubicón no es así yo siento que bueno con lo que yo he hecho en granes si yo creo que es un poco más fácil este pero al mismo tiempo invierten más tiempo en el piñón bueno ahí espero les haya ayudado un poquito este video bueno les voy a les voy a ir dejando aquí para que vayan tengo que ir seteando con los chips para que dé para que me dé el slash del lado izquierdo pueden usar una de estas herramientas para que vayan midiendo cuantos que tamaño es la chimps que tienen que cambiar y quitar pero ya con el tiempo de tanto que hacen ya la verdad no la uso pero si van a hacerlo como nomás una vez pues si se las recomiendo que la compren con este que es para que midan las chimps y les quede si es la primera vez que las van a hacer bueno lo que estoy haciendo es tengo que ir quitando todavía está muy duro todavía está muy apretado aquí es donde les digo que tienen que medir con la la paleta que les enseñé entonces este ahorita voy a quitar una asegúrense que la la que quite la ponen ahí porque así ya saben cual fueron las que quitaron ahí la ponen asegúrense que del lado derecho también se haya metido bien ya al último se se torquean los tornillos de la corona se torquean aquí aquí ya puestos porque quitados es muy difícil torquearlos se le pega con este para que suelten los valeros no se tiene que asegurar que ni para la izquierda ni para la derecha se muevan no se tiene que mover para arriba no le falta todavía lo que voy a hacer me voy a tocarle este lado después de que le agregué vamos a poner siempre bueno para mí el 513 es más difícil que el 488 no se exactamente en qué se basa bueno mi teoría es que es el piñón que es más chico entonces se aleja más de la corona pero hay que ver opiniones diferentes bueno ya se me antojo ya la hora del Red Bull pero no me han traído Red Bull no si tengo uno guardadito por ahí ya lo voy a tomar no todos los días tomo nomás como 7 veces a la semana así es que no vayan a pensar que tomo mucho esto no debe de ser si miren entonces ahorita vamos a ver que ahorita le vamos a agregar lo que le quité aquí y vamos a ver que hace es laboroso ok eso es lo que es el engran laboroso y también lo que es el Rubicon es un poco también más difícil que el que el que es dan a 44 normal yo creo porque trae el candado también está en los dos lados ok entonces se está moviendo mucho vamos a tener que agregarle del lado derecho y 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 ahora la vamos a limpiar y le vamos a echar la pintura a ver cómo marcha ok esperemos que marchen bien ok le limpiamos como le echamos grasa ya se puso más grasoso por atrás el piñol embarró la corona si no le limpian no le va a marcar bien tienen que asegurarse que limpien y 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 ahora le vamos a echar la pintura con la que nos dice si está marcando bien ahorita les voy a grabar de este ángulo para que miren quien pensaba que iba a ser pintor sí y y y y y le voy a dar con la pistola para que vea dónde nos están marcando y y esto es como si fuera para enfrente ahora le damos reversa les voy a enseñar la hora de la verdad listo listo a ver para que vean que está en vivo ahí va ahí va bueno disculpe porque estoy con el con el tripot entonces entonces este tengo que moverlo pero bueno miren miren como está pisando la pisada tenero en medio así es como que tienen que que quedar el engrane si pisa muy acá se va a romper si pisa muy arriba el piñón no tiene la profundidad suficiente entonces miren ahí bueno si han hecho engranes o los que me están viendo que si lo han hecho van a saber que está bien hecho y si no miren instrucciones por ahí y ustedes van a ver es más a Nitro nos mandó un papel donde dice como debe de quedar se los voy a traer ahorita para que comparen voy a dejar la cámara corriendo vayan por sus palomitas y su coca mientras ok esto es un programa un programa yo creo que te lo voy a darle a ver no, no no, no no, no no, no no, no bueno no es que se mueven la camara pero ya ven hay que hacer hay que hacer el film bueno disculpen tenemos taller lleno ahorita bueno ya vine con el papel ok bueno pero esperen déjenme le doy un trayecto a mi Red Bull y ya lo voy explicando ok aguanten que esto toma mentalidad está bien rico ya necesito cambiar de producto energético no sé si por allá en X de su país tienen unas energías diferentes pero si me gustaría tratar una pulque pulque para los que son de México deberían de vender botes de energías así verdad pulquecitos si le deberían de decir bueno aquí están las instrucciones que nos manda Nitro miren aquí está ahí nos dice tan inglés ahí está todo lo de arriba es perfecto y todo lo de abajo no bueno no es que no esté perfecto abajo pero requiere que dice que que les que les suban al piñón bueno bueno aquí están aquí están para que comparen el mío con el de el mío con las instrucciones ok ahí va y y hacemos Nitro ahora sí me acerco por aquí ahí está listo bueno espero les haya ayudado en algo y ya saben si si gusten pueden venir hasta acá conmigo yo se los hago y les hago un video para que lo tengan ahí y ahora vamos a ah bueno ya no acabo lo que me toca hacer ahora es quitarlo otra vez para echarle grasa a los valeros y luego este para que terminen engrasaditos y ya limpiar por fuera tantito para poner el el cobertor y nos vamos cuando tenga el tiempo